Guaranda se iluminará de arte por segunda ocasión con el Festival Internacional de Música Guaranda 2018 que recibirá más de 70 músicos y artistas de Estados Unidos, Japón, Canadá, Colombia, Brasil, Panamá, Guatemala, Honduras y Ecuador del 23 al 28 de julio del 2018 en la ciudad de Guaranda. Ven y disfruta de talleres, seminarios y grandes conciertos de música clásica. Gracias al auspicio del Ministerio de Cultura del Ecuador, Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda, Casa de la Cultura Núcleo Bolívar y la Universidad del Sur de Mississippi Un evento de más producciones, artístico e integral. Para mayor información síguenos en Facebook como Festival Internacional de Música Guaranda